Celestina Domínguez, mujer dulce, linda y bondadosa. Pero cualquier sospecha, cualquier duda, la puede convertir en la Celestina. Ay, mi amor. Mi amor, dime que tú y yo estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, mi amor. Ya te he dicho que sí, mi amor. No tienes por qué angustiarte. Es que la semana pasada te sentí distante. Es que estaba en Caracas. No te jodan, mi amor, pero... es que a veces me da mucho miedo perderte. Que la muerte nos llegue a sorprender porque... porque tú eres mío. A veces tengo celos hasta de la muerte, mi amor. Celestina, no pienses en fatalidades. Tú sabes que yo soy tuyo, para siempre. No tienes nada que temer. Te quiero... te quiero mucho, mucho. Ay, mi amor. Vamos a darle nuestras condolencias a la viuda, la señora Ida. Es una señora muy querida. Sí. Hola, Ida. Ay, Miguel. Gracias por venir. Eres mi amigo y mi apoyo. Si no fuera por estos momentos de flaqueza, no sé qué sería de mí. Mira, siento muchísimo la pérdida de tu marido. Te presento a mi prometida, Celestina. Encantada, señora. Igualmente. Estoy pasando por un momento difícil. Sí, me imagino. Me imagino que perder a un marido debe ser dolorosísimo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Gracias, Miguel, por estar aquí. Siempre has estado a mi lado, en los momentos duros. Oye, mi imbécil. ¿En qué otros momentos duros has estado con ella, eh? Porque lo que está bien no me ha tocado ni un solo momento duro, baboso. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, desgraciado perro, panteonero, bucahuela? Mira, mujer. Es solo una amiga. 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 Ay, Dios mío. Todavía no entierra lo que tenía y mira lo que hace, ¿eh? ¿Y usted qué? ¿Está formado o se salió de la caja? ¡Pera! ¡Mira! ¡Mira lo que está haciendo la perra que tenías por esposa, cornudo! Oiga, le pido respeto para mi esposo. ¿Tú quieres respeto, parrana parada? ¿Tú quieres respeto? Golpa insoluta, calienta camas, ropa... Te prohíbo que le faltes el respeto. Es una dama. ¡Súlzame! ¡Súlzame! ¿Una dama? ¿Una dama? ¿Entonces yo qué soy para ti? ¿Una perra abandonada en el periférico? ¿Un taco de ojo? ¿Un antojo dominguero que te tragas y luego lo escupes? ¿Un vecino perro? ¡Por favor, contrólate! ¿Pero por qué bailes? A la última voluntad de mi marido me dijo... ¡Baila, mi amor, el día que yo me muera! ¡Dale! ¡Ándale! ¿No quieres un tubo para que te sientas en casa? ¡Bállate, bállate! ¡Venga, vieja, teibolera, chunda, pozolera, vende sope! ¡No, fíjate! ¡Y tú, déjale bailar! ¡No te muevas así! ¡No te muevas así! ¡Te excita, ¿verdad? ¡Te excita cómo te mueve toda la carne! ¡Así todo como terremoto trepidatorio! ¡Qué rocachondo asqueroso! ¡Miguel de León! ¡Miguel de León! ¿Qué quieres de mí? ¡Mira! ¡Mira cómo me aviento! ¡Mira cómo me aviento a la fosa! ¡Lo hago por ti, Miguel! ¡Por ti! ¡Amigo! ¡Amorís! ¡Échame en tierra! ¡Échame en tierra! ¡Miren! ¡Miren! ¡Yo me echazo a la tierra! ¡Miren! ¡Miren! ¡Entiérrame! ¡Entiérrame viva, aunque sea por última vez! ¡Entiérrame! ¡Y tú! ¡Mi amiga fofa fritanguera! ¡Ven, órale! ¡Ven acá! ¡Ven acá, imbécil! ¡Tú deberías de estar en este hoyo para que te hagan barbacoa! ¡Ándale! ¡Ándale, perrote y bolero! ¡Envuélvela en pecas de maguey! ¡Mi amiga vieja cara de bichote enchilado! ¡Celocina, celocina! ¡Salte de aquí, por favor, salte! Así te dije anoche, así te dije anoche, salte de ahí, no me hiciste caso, imbécil. ¡Mansillaste, mi doncelles! ¡No me salgo, Miguel Delon! ¡No me salgo! ¡Quién me quiere enterrar! ¡Quién me quiere enterrar! ¡A ver quién dijo yo! ¡Mátame! ¡Entiérrame! ¡Que al fin ya estoy muerta en vida! ¡Por favor, salte de aquí! ¡Inúmame! ¡Crémame! ¡Hazme lo que quieras! ¡Respeta a los muertos! ¡Por eso quiero estar muerta, para que me respetes, idiota! ¡Que no te pongas así! ¡Te estás así, dudado! ¡Sí, mira, mira! ¡Mira cómo me flagelo, mira! ¡Mira! ¡Soy como Janet Jackson! ¡Nomás que ella se nos saque, yo me los muertos! ¡Ya basta! ¡Por Dios, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué fue lo que me pasó, mi amor? No sé, te pusiste muy mal, mi amor ¡Ay, ya se me ablojó la dentadura! ¡Ay, mi amor, perdóname, no me di cuenta! ¡Qué pena, mi amor! Y soltaste a la señora Aida Le dijiste que era fía ¡Ay, pero cómo pude decirle que a usted es tan distinguida! ¡No se preocupen! A mí en esto de los apellidos también me pone nerviosa, pero sobre todo cuando es gente cercana Te ruego que nos disculpes, Aida, y recibe nuestro más sentido, pésame Entendemos muy bien cómo te sientes Gracias por tu apoyo, eres un verdadero amigo La que está inconsolable es mi hija, pobrecita Va a estrellar a su papá Y nenita Pobrecita ¿Y en dónde está? Y él ahí viene Mucho gusto, mi mamá me había platicado mucho de usted Bien, dicen que en la cama y en los entierros se conocen los amigos Miles de celustinas andan solitas Usted no tendrá una en casa ¿Hajajaja?